Hola Guerrero, aquí en la cocina de Betines hasta los Fogones tenemos un delantal de regalo para ti. Espero que lo disfrutes y que lo uses mucho. Te lo mandamos vía telenevera. Espero que lo recibas pronto. Y te lo dejamos. ¡Saludos Guerrero! ¡Hasta la próxima! Llegó la hora. El menú del Guerrero Muy buenas Guerreros, muy buenas Princesas. ¿Pero qué tengo aquí? Un delantal. De mis amigos de Betines hasta los Fogones. ¡Mirad qué chulada! Muchísimas gracias cracks. Y lo que vamos a hacer es ponernos a cocinar, pero ya. Nos acomodamos el delantal y vamos a hacer una receta. ¡Venga, vamos! Para esta receta solo necesitamos tres ingredientes. Aguacate, huevo y bacon. Aunque le echaremos sal y pimienta también. Primero de todo, cogemos un aguacate bien chulo, madurito. Y lo cortamos por la mitad de manera longitudinal. Para sacar las dos mitades. Clavamos el cuchillo y le vamos dando la vuelta. Y en todo momento manteniendo el contacto con el hueso. Ahora, giramos así, de esta manera. Y ya tenemos las dos mitades. Para extraer el hueso, un pequeño truco. Le damos un muy ligero golpe con el cuchillo. Giramos y el hueso está fuera. Ahora, vaciamos un poco los aguacates. Con la ayuda de una cuchara, vamos haciendo el espacio para el huevo. Más o menos calcular a ojo el espacio que necesita. Y este aguacate sobrante lo tenemos que echar... ¡Ay! Ya se me olvidó el platito. Aquí lo tengo. Lo echamos en un platito y lo reservamos. Que nos puede servir para una ensalada, para un batido, para mil cosas. Seguimos dándole la forma más o menos del orificio del huevo. Y cuando creamos ya que es suficiente, pues lo dejamos ahí y vamos a por los huevos. ¿Veis? Este es el espacio que tiene que quedar. Ahora, cogemos la rejilla del horno. Por cierto, lo he dejado precalentando a 180 grados. Ponemos un trozo de papel para no ensuciar demasiado. Y acomodamos los aguacates. Vigilar sobre todo que no se caiga el aguacate hacia adelante. Yo voy a poner una cucharilla porque este se volcaba un poquito. Y entonces, si se vuelca, adiós al huevo. Ahora introducimos el huevo en su interior. Con cuidado. Si está bien equilibrado el aguacate, ahí está, se mantendrá. Si no, se volcará. Vamos a por el segundo. Y ya lo tenemos. Ahora, vamos a proceder con el bacon. Yo tengo aquí unas tiritas de bacon ya cortado. Lo vamos echando por encima del huevo. Ya veréis. Esto es que está brutal. Y ahora, una vez que tengamos el bacon, un poquito de pimienta y un poquito de sal. Es opcional porque realmente el bacon ya tiene un poquito de sal y le aporta. Pero bueno, a mí me gusta que tenga un poquito más de sabor. Ahora, con cuidado, para el horno. Vigilando de que no se nos vuelquen los aguacates. Ahí está. Venga, para adentro, 10 minutos a 180 grados. O cuando el huevo lo veáis cuajado. Yo ya los tengo. He mirado el huevo que ya ha cuajado. Y mirad, 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 mirad. Madre mía. ¿Cómo me voy a poner? Mirad qué pintorra tienen los aguacates. Venga, ahora a servir en un plato. Con cuidado de no quemarnos. Ay, que se me cae. Más fácil, imposible. Aguacates con huevo y bacon. Bueno, ya lo sabéis. Súper fácil, en 10 minutos. Solo 3 ingredientes. Y os aseguro que está brutal. Así que ya sabéis. Ahora os toca a vosotros. Dedito para arriba. El que no se ha suscrito, venga. Compartid en las redes sociales. Y todo ese tipo de cosas. Abrazos, guerreros. Besos, princesas.